No perdamos la amistad por un huevo No perdamos la amistad por un huevo Ponle un nombre No perdamos la amistad por un huevo No perdamos la amistad por un huevo Ahora solo da tu nombre Yo me llamo Anderson Fabricio Matamoromo Otra vez Yo me llamo Anderson Fabricio Matamoromo Yo me llamo Anderson Fabricio Matamoromo Mírense pues, pero serio espérate jajaja déjate un puto pe arriba dale dale hijo puto dale espérate jajaja espérate jajaja jajaja dale dale hijo puto dale no vas a hacer leer hijo de puta no hombre, solo quedalo viendo deja de reirte dale dale ya ya jajaja no mas mira aqui, mira aqui mira aqui jajaja jajaja callate hijo de puta jajaja jaja que acordaba cuando jajaja 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 Ya tuve Me remache el dedo Salga Mira loco, esta moto No me tiene Alumbra, alumbra Seguidme, seguid Chucho Esta moto no me tiene Y vamos a tener que cambiar Porque imagínate andar Perdiendo los tiempos Ya we 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 Mira No, me equivoco Dale, 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 dale Mira, nos hablemos mucho, papá Ellos amas pasan todos los días de la cena ¿Y por qué te reís hijo de puta? Ponete serio Dale, dale, dale Acción Habla La cámara, la cámara, la cámara Ya La cámara Pero furioso Espérate Ya Ya ¿Te acuerdas cuando se estaba burlando de nosotros? Cuando lo dejaste espalmado y compraste el carro El calmar Ponete el gorro, idiota Y a ustedes ni hueputas 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 Caminen, caminen No, como está la piedra Ya Opan Gangnam Style